una miss pide ayuda en facebook para comprar el vestido del concurso como en un cuento moderno de la cenicienta esta joven uruguaya no tiene la vestimenta para participar en un concurso al que ha sido invitada su novio se ha valido de las redes para lograrlo el lujo y el derroche que rodea los concursos de belleza parece volverse en contra de algunas candidatas a la hora de desfilar por la pasarela ya que deben invertir importantes sumas en vestimenta calzado y accesorios este es el caso de magdalena coendet miss uruguay 2016 que participará en el concurso de reinas de hispanoamérica que se llevará a cabo en santa cruz bolivia entre el 23 de octubre y el 4 de noviembre informa el diario uruguayo el país ante la imposibilidad de comprar los caros atuendos para las dos semanas de concurso en el que las chicas deben cumplir con distintas actividades públicas el novio de magdalena diego silva decidió recurrir a facebook en una publicación que fue compartida 4.600 veces el joven pide que su solicitud no sea motivo de burla explica que los trajes y complementos pueden ser incluso prestados y que no desea ofender a nadie según la representante de uruguay le piden unos 15 vestidos costosos que forman parte de la evaluación de jurado además del calzado y las joyas si tuviera el dinero para darle yo encantado se lo daría pero no es fácil si se los comprar a todos tendría que gastar cerca de 100 mil pesos en dos semanas unos 3 mil 500 dólares explicó el novio según el país al parecer magdalena de 20 años que también participó en el concurso de miss universo ha visitado a algunos diseñadores de su país pero no ha obtenido la ayuda esperada por ahora ella y su novio esperan que se concreten las promesas que les han hecho en la red social si te gustó el vídeo suscríbete comenta y dale like